Música Continuamos en Telediario y ahora estoy en compañía de Mahani Lujey y del profesor Frank Pérez Más. Ellos son representantes y voceros de la Universidad Hodges University, quien goza de un gran prestigio en el área, sobre todo porque maneja una importante campaña de estímulo hacia los hispanos y esa es la importancia sobre la educación y ese es el tema precisamente que estaremos conversando el día de hoy. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por permitirme estar una vez más aquí en el estudio. Muchísimas gracias y feliz año nuevo. Claro que sí, precisamente comenzamos un nuevo año, el año 2014, y uno de los propósitos que debemos anotar en nuestra lista es estudiar, es prepararnos porque eso definitivamente nos abre un abanico de oportunidades increíbles. La universidad a la que ustedes representan, Hodges University en el suroeste de la Florida, representa este año una muy importante opción precisamente porque ofrece a los estudiantes un sinnúmero de oportunidades para poder iniciar, continuar una carrera universitaria. Quiero hablar del proceso de inscripción antes que estemos en el tema porque las inscripciones quedan pocos días para poder hacerlo en este año 2014. Más, Ani, háblanos de esto. Las inscripciones están abiertas, aún hay posibilidades de que puedan inscribirse, de que puedan ir hasta el 14 de enero, así que estamos cerquita que terminen. Lo importante de esto es que puedan ir a obtener mayor información, si tienen que aplicar alguna beca, alguna ayuda financiera, si necesitan entregar algún tipo de documento. Esto se hace para el programa de inglés como segundo idioma, el cual se ofrece tanto en Naples como en Forma Airs en horario diurno. Y lo importante es que en enero, arrancamos el 2014, como dicen, en buen pie, ya que tenemos la sede en Punta Gorda para las clases de noche, el cual Frank Pérez Má es el que está a cargo de conducir y llevar a cabo exitosamente, que ese centro sea productivo para todas las personas que desean estudiar de noche el programa de inglés como segundo idioma. Y todas las otras carreras de Associate Bachelor y Master Degree que las personas deseen o estén interesados en estudiar. Frank, en la sede de Punta Gorda que arranca este año para el programa de inglés como segundo idioma, las personas no solamente pueden estudiar inglés, sino iniciar o continuar con una carrera universitaria. Como bien decía Fiorella, este año, una de las resoluciones de fin de nuevo año es aprender inglés. Y si no lo sabes, lo aprendes y si lo sabes, lo mejoras. Tenemos un programa diseñado y estructurado de una manera que a todas aquellas personas interesadas, ya sea en aprender inglés, pueden hacerlo de una manera dirigida, personalizada. Tenemos los profesores, van a estar con ellos ayudándolos en todo momento. Y aquellos que tienen y quieren seguir ese futuro universitario, también ofrecemos oportunidades para esas personas. Que como bien decía, abrir ese abanico de oportunidades y el inglés es una puerta. Hay veces que no solamente las personas creen que conocen el idioma, que se comunican, que pueden perfectamente resolver cualquier necesidad, ¿no? Pero al momento de comenzar a trabajar, digamos que tienen la posibilidad de trabajar en una empresa, el cual requieren tener un conocimiento más profundo en la gramática, el cual necesitan comunicarse de una forma más profesional. Y escribirlo y leerlo también a la perfección. Ahí es donde entonces se ven como dicen coartados y dicen, bueno, ahora realmente no conozco tanto, no domino tanto el idioma como lo pensaba. Pues Hodges University te permite esa opción de poder estudiar inglés, no necesariamente comenzando del nivel cero. Puedes comenzar en el nivel de acuerdo a tu necesidad y de acuerdo a tus conocimientos. Puedes incluso solamente necesitar hacer un semestre, que serían 15 semanas de clase. Claro que sí. Es decir que sí hay opciones donde puedes entonces lograr conocer más y continuar en mejores posiciones en el trabajo. Y precisamente en ese punto quiero detener mi momento, Mahane, y es que el sistema laboral está cada día más competitivo. Y son las personas que cada día se preparan o buscan prepararse, quienes pues tienen mayores oportunidades de conseguir un empleo acorde con las necesidades que tenga que cubrir. Cuéntame por qué es necesario hacer esto y cuáles son las oportunidades que Hodges ofrece a los estudiantes para precisamente ser competitivos en ese mercado laboral. Afortunadamente el conocer más, el tener mayor conocimiento, el prepararse, el sentirse realmente capaz, permites que logres tú mismo, ¿verdad? Sentirte con toda la fuerza de continuar trabajando o lograr otras posiciones dentro de tu trabajo. No es lo mismo cuando no conoces, cuando realmente desconoces las cosas a cuando las conoces. Es decir que educarse siempre ayuda en todos los sentidos. Y sí, tenemos la opción de que si necesitas conocer un poco el inglés, tienes la opción de estudiar inglés como segundo idioma en Hodges University, tanto en horario duro como nocturno, en Punta Gorda. Si lo que quieres es continuar una carrera universitaria, hay una forma sencilla, se presenta un examen, y de ahí puedes comenzar incluso con carreras de SOCI, que son carreras técnicas de 12 años, el cual ya con ese poquito de conocimiento, con una carrera que tengas, te permite pues lograr tener mejores posiciones de trabajo y mayor, por supuesto, sueldo, ¿no? Y a la misma vez hay muchas empresas que te apoyan y Frank nos estaba contando eso, que él ha tenido experiencias de estudiantes que han comenzado con inglés como segundo idioma, que han continuado su carrera universitaria en Hodges y que la empresa le ha aportado incluso monetariamente o con el apoyo también de tiempo para poder continuar una carrera universitaria porque ellos lo que quieren es gente preparada. Entonces, ¿se puede continuar, Frank, una vez que nosotros iniciamos el programa de inglés como segundo idioma hacia una carrera universitaria? ¿Eso nos da, como decir, el puente para seguir avanzando? Bueno, el objetivo fundamental del programa es aquellas personas que tienen esa oportunidad, que tuvieron esa oportunidad en su país y estuvieron en una carrera universitaria y ven que en el idioma, el reto, es decir, el obstáculo para seguir su sueño, es ahí donde nosotros nos enfocamos, nos enfocamos en tomar a ese estudiante de la mano y ayudarlo a cruzar ese puente e incorporarse a la vida laboral. Y de hecho, conocí estudiantes que eran abogados en sus países, que eran médicos y que estuvieron en los salones de clase del año pasado, del 2013, viendo clases, estudiando con otros chicos jóvenes y personas de diferentes edades porque yo creo que en la educación le dan unos obstáculos. Claro que sí. Ahí tenemos opción para todos. Sí, y el ambiente que se vive hoy es un ambiente muy familiar y seguramente usted se va a sentir muy cómodo, por eso en estos 30 segundos quiero que inviten a los televidentes a que se acerquen, por lo menos a escuchar la información y a conocer las instalaciones de la universidad. Exactamente, bueno, una vez más le exhortamos a todos aquellos que no han tomado esa decisión que lo pongan dentro de las resoluciones de nuevo año y que den el paso. Y que recuerden que los profesores son, así como Fran, son personas jóvenes, personas que han tenido la misma experiencia que han tenido, que estamos viviendo nosotros de querer conocer el idioma, de aprenderlo, de vivir esos obstáculos y de saber cómo ayudarlos a encaminarlos entonces a un mejor futuro. Así que la opción está en tomar las riendas, en decir si voy a hacerlo, contactar los teléfonos de Haya, hacer una cita con las personas, ahí hablan español, nos pueden ayudar perfectamente y no solamente detenernos en aprender el idioma inglés, sino continuar mejorando, progresando, conociendo, que eso nos nutre a nosotros como personas. La fecha límite, 14 de enero para inscribirse, así que llame ahora mismo. Gracias muchachos por haber venido y estimularnos a seguir adelante. Hacemos una pausa, en breve regresamos. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo, nos vemos en el próximo vídeo, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.